¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Z7U7, en donde veremos videos de GTA V y más. Quédate, suscríbete, dale like y comparte nuestros videos. ¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. El día de hoy amigos, ZAS, super ZAS amigos y ¿sabes por qué? Porque ahora sí te traigo el método de modear coche a coche. Así es como lo estás escuchando. Este es un método que por ahí ya estaba funcionando amigos. Nada más que por ahí le estuvimos haciendo algunas pruebas y ya por ahí algunos compañeros también youtubers ya lo subieron amigos. Pero en español no he visto prácticamente a nadie ni por eso te lo traigo de una vez aquí al canal. ¿Qué vamos a necesitar? Bien importante que tengas el conjunto de buzo amigos. Lo puedes ir a comprar a la tienda Suburban y colocártelo en uno de los 20 espacios que tienes para guardar un conjunto. Aquí como ven dice buzo. Me voy a colocar ya el traje y me voy a quedar en menú interacción donde dice mi conjunto buzo porque yo sé que ese es amigo. Me meto al agua. Es lo que tienes que hacer primero amigo. Y luego luego que vas entrando al agua ya le das un clic ahí amigo donde dice buzo. Obviamente yo le puse buzo a mi traje. Y cuando yo abra menú interacción me voy a colocar en seguro ser de director ejecutivo. Me voy a ir a menú interacción donde dice estilo. Le voy a dar ahí con flechita a la derecha y flechita a la izquierda. Y me tiene que dar esta opción amigos de que suelte varios cilindros. En este caso cada vez que le dé flechita a la izquierda y flechita a la derecha o flechita a la derecha o flechita a la izquierda dependiendo. Para que suelte cilindros porque lo vamos a necesitar allá en el taller de la arena para poder en este caso empujar un afagio. Ahorita lo van a ver. ¿Cuáles son los requisitos amigos? Tener el taller de la arena y obviamente los mecánicos amigos de Venice y los que van aquí en la arena para poder modear de coche a coche. Bien importante. También necesitamos en este caso un afagio dentro del taller de la arena. Bueno ahí en el garaje. Y necesitamos el autobús del festival que va completo con calavera amigos que tiene las bocinas y calavera porque con este vamos a bugear la afagio amigos. Así como lo estás escuchando. También vamos a necesitar en este sentido la actividad de Simeón, Geraldo, Martín que al final ustedes ya saben de modear con el RC bandito es lo mismo. Es los mismos pasos al final para modear coche a coche que ya tiene rato funcionando así. Aquí como ven tengo mi autobús del festival aquí amigos todo bugeadote todo aquí porque no cabe recuerden que no cabe y es lo que va a provocar que podamos bugear en este caso la afagio. Ahí está la afagio amigos. Yo les recomiendo que lo pongan en esta parte, en esta parte, en esta zona del garaje de aquí de la arena amigos. Me voy a venir al puntito azul. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí amigos? Lo que voy a conseguir es bugear la afagio que la saque totalmente de su espacio donde está estacionado que lo saque este autobús del festival amigos. En el directo yo les puedo pasar el autobús del festival o ya sea que lo localicen ustedes ahí en el grupo de Whatsapp de tu amigo Z de la comunidad Z717 o del grupo de Facebook. Únete a esas dos plataformas amigos para que puedas tú solicitar ahí a los amigos que ya tienen en este autobús del festival completo porque este no se puede meter así de manera automática. Es de Pegasus amigos y esto se hizo hace mucho tiempo para poderlo tener de manera como vehículo personal. Entonces ya lo tienen que pasar sí o sí. Bien importante entonces aquí tengo que estar moviendo amigos de un lado a otro el autobús del festival y la afagio de tal manera que tiene que sacar sí o sí de ese espacio de la afagio donde está estacionado que lo bote hacia afuera amigos. Ahí como ven se está bugeando totalmente aquí el garaje de la arena. Eso es lo que tenemos que provocar y cuando vean que su afagio ya está afuera acá en esta zona donde están las rejillas amigos. Ahí es el momento exacto para yo poder empujarlo con los cilindros del buzo. Ahorita van a ver ahorita más adelante. Entonces mucho ojito amigo. Este es el método que está funcionando al día de hoy para modear de coche a coche y te lo traigo aquí al canal. Yo sé que está un poquito a lo mejor batalloso vas a decir o vas a batallar un poquito con lo del cilindro para empujar la afagio. Pero no importa tú aprovecha los métodos que existen actualmente amigo. Todos los métodos que existan así sean difíciles o fáciles siempre les he dicho aprovechenlo. Si ustedes quieren modear pues ahí está. Ahí como ven amigos ya la afagio está en este lado de las rejillas y ya lo levanté y aquí es donde tengo que usar, aquí tengo que hacer uso más bien de los cilindros del buzo. Me voy a menú interacción porque ya estoy de director ejecutivo. Me voy a estilo y le voy a dar flechita a la derecha y flechita a la izquierda para que suelte los cilindros estos de oxígeno amigos del buzo. Y tengo que empujar sí o sí esta afagio hasta la zona allá del taller amigos. Ahorita van a ver, aquí yo les hice un corte porque si no imagínense aquí me voy a tardar mucho tiempo amigos porque si se lleva su tiempecito empujar con los cilindros la afagio hasta esta zona. Tú lo vas a ir acomodando de tal manera que lo tienes que ir empujando de poco a poquito hasta llevarlo amigos a esa zona donde ves el triangulito, digo el triangulito, el cuadrado perdón, el cuadrado blanco amigos hasta esa zona para que les dé nada más la opción de una flechita amigos porque recuerden que si yo me subo a en estos momentos a la afagio me va a dar dos flechitas a la izquierda y a la derecha pero nada más tenemos que conseguir una. ¿Eso para qué? Para que podamos meter otro vehículo para que podamos engañar al juego amigos. Así de fácil tenemos que engañar al juego para poder meter dos vehículos dentro del taller de la arena y poder hacer el método de modear coche a coche amigos. Así que mucho ojito con los pasos y no te pierdas. Si tú tienes alguna duda no olvides dejarlo en la caja de comentarios. También es bien importante amigos que te unas a la comunidad C7U7MX y también que te unas a la CRIU y para los directos amigos. Ahí como ven, bien importante amigos. Ahí yo ya lo tengo en el rectángulo o cuadro como tú le llamas a este blanco que está aquí en esta zona. Yo me voy a cerciorar, voy a verificar que me subo al afagio y ya me da una flechita amigos. Entonces ahí nada más ya que tengo que hacer. Meter el vehículo que quiero modificar amigos. Entonces yo voy a meter este revolter. Aquí como ven yo empecé a hacer varias pruebas. Al final voy a terminar modeando la lift guard amigos. Pero yo aquí empecé a hacer varias pruebas. Bien importante aquí amigos que te teletransporte al vehículo que quieres modear. Aquí que tengo que hacer. Aquí tengo que venirme a donde está el afagio y ahí me da las dos opciones. Flechita a la derecha y flechita a la izquierda lo meto al garaje amigos. Al garaje con flechita a la izquierda. Porque recuerden que flechita a la derecha es para modificar el vehículo. Y aquí yo les voy a enseñar las partes donde metí algunos vehículos para poder modear ese revolter. Pero no lo logré amigos con esta pegatina que se la quería pasar muy guapa. Porque recuerda que el revolter también lleva pegatinas. Y esta pegatina de Santo Capro está muy guapa pero no me dio la opción. También tienes que tener mucho cuidado amigos. Si metes de manera equivocada o de manera errónea los vehículos te pueden mandar volando bajo el mapa y tienes que hacer todo el procedimiento también. Entonces bien importante. Aquí lo más importante es igual que cheques qué vehículos puedes modificar y que te teletransporte al vehículo. También decirles que pueden modearlo con el RC bandito a coche. Pero aquí lo ideal o la meta es que ustedes modeen de coche a coche. No de RC bandito a coche. Porque eso pues está funcionando con lo del mecánico que lo puedas empujar hasta esa zona donde está la puerta y modear. Aquí es que te teletransporte al vehículo que quieres modificar amigos. Ahí estuve haciéndole varias pruebas y no me resultó amigos. Ahí devolví el Arden que tiene esa bonita pegatina. Y pues vuelvo a meter otro vehículo. Voy a meter la Insurgen que también tiene esa pegatina porque se la quería pasar al revolter. Pero tampoco pude amigos. Entonces mucho ojito aquí. Lo ideal es que metas un vehículo de mayor tamaño como el Saba o el Squatch que está muy grande amigos. El que está aquí como tipo la Slamba pero que se convierte en Squatch bien grandotota amigos. Esa la puedes meter para que pueda teletransportarte al vehículo que quieres modificar. Eso sería lo ideal. Pero tú hazle pruebas y verifica que puedas modear de coche a coche amigos. Y muy atento a las actividades del canal amigos. Aquí sigo haciendo pruebas, sigo verificando si me teletransporta al revolter y no lo hace el personaje amigos. Entonces ustedes tienen que provocar que se teletransporte al vehículo que le quieren pasar las mejoras. Mucho ojito con eso. Recuerda que tienes que también tener la actividad de Simeon, Gerald o Martín en el celular del personaje porque vamos a hacer al último los pasitos que está funcionando para modear de RC Bandito a vehículo o de vehículo a vehículo. Entonces eso también ya se lo saben porque se los he traído aquí al canal. Bien importante amigos, no olvides suscribirte al canal si a ti te gustan este tipo de videos. Suscríbete al canal si no lo estás. Y si tienes más amigos, en este caso en plataforma Xbox o ya sea plataforma Play, tú tráelos al canal para que disfruten de estos métodos y los puedan hacer. Y ya próximamente voy a estar ahí jugando con los de plataforma Play. Aquí como ven yo regreso otra vez la Insurgent y voy a meter ahorita amigos la Leaf War y ahorita voy a meter la Leaf War esta amarilla amigos que por cierto esta no se le puede hacer ninguna modificación ahí en el taller de la arena. Mucho ojito. Aquí tiene llantas de F1. Si te das cuenta tiene llantas de F1 con puro white y su pegatina exclusiva de Leaf War de este de como es de una de salvavidas de emergencias se le queda esa misma. No se la puedes modificar. Entonces aquí yo como ven estoy metiendo esta Leaf War salvavidas y ahorita voy a sacar el Revolter y voy a meter la Insurgent porque le quiero pasar ese bonito color que tiene la Insurgent y la llanta de Biohazard muy guapa también de Venice amigos a esta Leaf War. Ahorita lo van a ver más adelantito. Entonces bien importante amigos. Si tienes alguna duda no olvides en dejarlo en la caja de comentarios. Bien importante. Hay que estar bien bien activos en el canal porque yo hago directos y estoy muy de cerca con suscriptores del canal y les paso vehículos muy guapos como los que estás viendo en estos momentos. Si tú quieres un vehículo muy guapo con color limpio, placa de tu amigo Zed, cristales verdes o cualquiera de los vehículos ya sea aviones de seguro Zed, los especiales o algún vehículo muy guapo lo tenemos aquí en el canal amigos. Casi el 90% de los vehículos lo tenemos aquí. Si no es que el 100% ya la comunidad C7U7 se ha dado a la tarea de tener vehículos muy guapos y lo tenemos aquí todo amigos. Así que no no dudes en meterte en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp de tu amigo Zed. Bien importante aquí amigos. Entonces vuelvo a meter esta Insurgent. Yo estuve haciendo varias pruebas. Es importante que tú hagas varias pruebas y que pues puedas modear de coche a coche que era lo que estaban pidiendo y estaban solicitando amigos. Aquí como ven meto la Insurgent y ahorita van a ver que voy a poder modificar sí o sí esa bonita LiveWare salva vidas. Aquí me bajo del vehículo de la Insurgent y empiezo a hacer pruebas que si me tiene que teletransportar al vehículo que quiero modificar y cual quiero modificar pues el salvavidas LiveWare. Ahí me empiezo a teletransportar y estoy verificando que si esté dentro del vehículo que quiero modificar y si amigos si estoy ahí. ¿Qué tengo que hacer? Irme al celular del personaje a la actividad que les había dicho de Simeon Gérald o Martín. Le doy menú options y suelto menú options y rápidamente le doy a like. Se tiene que escuchar un clic de fondo. Me voy a GTA Online. Actividades. Me voy a la donde dice Misiones y me voy a la primera que aparece de Titanes a sudar la camiseta a la que te aparezca bro. Y te subes y te va a dar una pantalla ahí como que de fondo de la arena y te va a cargar la actividad y te vas a ver dentro del taller de la arena. ¿Qué tengo que hacer ahí amigos? Pues simplemente regresarme con veo círculo y aquí es donde dice confirmar. Quédate unos 15 segundos y cuando esté seguro le das a X o A dependiendo de tu plataforma y rápidamente y triángulo y flechita a la izquierda muchas veces de tal manera que te mande al garaje de la arena con el vehículo modificado. Ahí como ven amigos. Zaz amigos ya está totalmente modificado esta lift bar con llantas de venis de esa insurgent y ese bonito color que tiene la insurgent. Obviamente no le va a pasar la pegatina porque este no corresponde no lleva ese tipo de pegatinas nada más ciertos vehículos que ya por ahí les he dejado una lista amigos. Entonces bien importante aquí que tengo que hacer como este vehículo ya les he dicho en anteriores vídeos no se puede no se le puede hacer ninguna modificación porque le tienes que hacer una modificación al vehículo. Volverlo a meter al taller amigo para que se le guarden las mejoras pero como este es un vehículo que no se puede modificar que tengo que hacer ahí sacarlo de aquí amigos. Decirles también no vayan a hacer esto si ustedes quieren modear más vehículos porque esto es masivo háganlo amigos. Pero yo aquí ya hice un corte porque yo ya no voy a modear más. Aquí que lo que tengo que hacer como este es un vehículo especial y que no se puede modificar ahí lo saco acá afuera amigos del taller y que lo que tengo que hacer llevármelo al centro de operaciones móvil porque metiéndolo yo al centro de operaciones móvil se le va a guardar todas estas mejoras muy guapas amigos. Así de fácil está el método y lo traemos aquí en el canal. Entonces aquí voy a dejar el video de hoy amigos pero recuerda esto, recuérdalo muy bien amigos. Yo soy Zed y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Zed y nos vemos en el próximo video.